Lo chulo del lenguaje internacional, ¿lo sabías? Sí, eso y el amor. Ya. Eduardo, quiero que sepas que no soy una chica fácil. Hay un dicho en Mallorca. Sí. Lo que pasa en Mallorca se queda en Mallorca. Ya, ya, me gusta ese dicho. Es muy bonito y rima. Bueno, Mallorca y Mallorca son la misma palabra, pero puede contarse como una rima. ¿Sabes lo que me gusta de ti? Ese acento italiano que tienes, es tan seductor. ¿Te digo un secreto? ¿Secreto? Yo en realidad soy de móstoles. Lo que pasa es que vacilo de italiano, bailo un poquito el limbo y a las turistas les pone cachondas.